Hola, bienvenidos de nuevo a su sección de animales extraños. Hoy traemos la segunda parte del increíble ajolote. En esta parte ahondaremos más en las características de este increíble animal. Como bien saben, el ajolote es un anfibio, o sea que puede respirar tanto fuera como bajo del agua. Pero es el único anfibio que presenta características larvarias en su fase adulta, ya que estos no realizan una metamorfosis como las ranas o los sapos. Y pueden medir de 15 a 30 centímetros de largo, aunque raro encontrar ejemplares tan grandes. Y como mencioné en el video anterior, estos se encuentran en peligro crítico de extensión, pero no solo por la contaminación de su hábitat, también por la introducción de especies que depredan o compiten con el ajolote, al igual que muchas personas los consumen como alimento porque supuestamente tienen propiedades medicinales. Pero esto jamás ha sido probado del todo. En México existen más de 32 especies de ajolotes, incluyendo todas estas especies que, desgraciadamente, están en peligro de extensión. Y sorpresivamente, las investigaciones biomédicas que se le realizan a este animal por su regeneración y la procedencia legal como mascotas, hecho que no se extinga del todo. Para terminar, Pokémon le ha hecho un homenaje a este animal llamado Wooper. Pero bueno, platícame en los comentarios si sabías todos estos datos, no olvides seguirme y recuerda que esto es del mundo a tu pantalla.